Anef Ayseni ingresó este lunes a Intendencia un documento solicitando información precisa y transparente sobre las contrataciones y desvinculaciones que ha hecho el gobierno en estos 12 meses de gestión. La presidenta de la multisindical Jessica Almonacid Soto indicó que la ciudadanía necesita tener claridad respecto a la forma en que el gobierno ha instalado y despedido a funcionarios y funcionarias en distintas reparticiones públicas. Para que se le consulte a los distintos servicios, a los servicios donde hubieron despido acerca del proceso de selección y reclutamiento. Hay dos normas rectoras del servicio civil donde obliga a todos los servicios a hacer un proceso a través de empleos públicos y que sea un proceso transparente, objetivo, que no ingrese gente por la ventana, así por decirlo así. Y eso es lo que estamos ingresando hoy día a la Intendencia. Además porque de todos los argumentos que han utilizado el gobierno, el Consejo de Defensa del Estado en la Corte de Apelaciones es que no existía presupuesto para contratar a gente, por eso hubieron despido. Entonces nosotros queremos tener esa información porque sabemos que eso no es así, que se han seguido contratando a funcionarios de las distintas reparticiones donde existieron despidos. Así que bueno, esa es la acción que estamos haciendo hoy día como ANEF y esperamos tener una respuesta lo antes posible por parte del servicio civil porque el servicio civil, si hay incumplimiento por parte de las reparticiones públicas, tiene que hacer la presentación a la Contraloría. La dirigente señaló finalmente que como ANEF siguen sosteniendo que hubo un evidente sesgo político de parte del gobierno para justificar despidos y nuevas contrataciones, lo que daña la función pública y a quienes se desempeñan en ella.